Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Suhey y hoy te traigo en esta serie de ideas para vestir la mesa navideña una marquís vegana, la cual es poco dulce, es muy fácil de hacer y es súper súper húmeda. Vamos al paso a paso. Vamos a comenzar incorporando en este bol donde tenemos la leche de almendra le vamos a agregar el aceite de coco y vamos a incorporar el chocolate que ya lo tenemos fundido con un poco de esencia de vainilla. Vamos a mezclar para incorporar bien los ingredientes, hasta que los tenemos bien incorporados vamos a reservar y vamos a tamizar los cepos. Comenzamos con la harina, incorporamos el cacao amargo, vamos a tamizarlo. Comenzamos con la harina, incorporamos el azúcar, lo incorporamos un poco. Y ahora vamos a juntar las dos preparaciones, los líquidos por este lado y por este lado los secos, lo vamos a ir incorporando en dos partes. Mezclamos bien para integrar todos los secos y está listo para colocarlo en la manga. Una vez que tenemos la preparación en una manga, vamos a colocar en el molde de minibudines pastelar. Esta es una preparación que no requiere engrasar ni emantecar el molde. Vamos a colocar directamente. Después lo vamos a llevar al horno precalentado a 170 grados por aproximadamente de 10 a 12 minutos. Un tema importante a la hora que llevamos nuestro molde al horno es cuidar el tiempo que nuestro producto va a estar en el horno y la temperatura que vamos a usar. Si nosotros excedemos el tiempo que va a permanecer dentro del horno, la preparación va a perder humedad y pegarse. Una vez que tenemos listo nuestro marquís, vamos a decorarlo con merengue. Este merengue tenemos el procedimiento para hacerlo en este mismo especial de recetas navideñas, lo vamos a encontrar en la receta de Pavlova. Con el merengue que nos sobra de esta preparación podemos agregarle colorante y hacer estos merenguitos a los cuales podemos dejar simplemente así o agregarle algún drop. Y opciones para terminar de decorar nuestro marquís podemos utilizar frutas deshidratadas, que tenemos acá frutillas y quinotos. Estos marquís los decoré con estos drops. En el uso estrictamente vegano no los podríamos utilizar porque contienen goma y gelán. Entonces podemos optar por decorar con frutas deshidratadas. ¡Gracias!